Rosy, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo están? Ya llegaron para estar en nuestro segmento de belleza, ya estamos preparadas con una modelo guapísima porque vienen a presentarnos este maquillaje de quinceañera, estos peinados, toda la tendencia que hay ahora para quinceañeras y platíquenos un poquito qué es lo que traen. Mira, ahora traemos una quinceañera así y lo que vamos a hacer es, muchas mamás a veces no pueden o tienen el sueño de peinar a su hija, ¿sí? Entonces estamos trayendo un peinado que aparentemente es muy complicado pero es súper sencillo y lo que es un maquillaje, pues como todos vemos, un maquillaje de quinceañera debe de ser muy cargado. Yo les explico rápidamente lo que el peinado. Ok, primero el peinado. Mira, aquí el peinado, cuando nosotros tenemos nuestras hijas con el cabello largo y lo que es parejo, nosotros tendemos a hacer tres coletas para que se vea el tipo de como cascada, ¿sí? Porque si no hacemos este truquito, lo que hace es que se vea el rizo parejo abajo. Entonces aquí son tres coletas, en las coletas se hacen unos pequeños nudos para sostener el rizo y lo demás lo pueden rizar como ustedes quieran, ¿sí? Ya sea con pinza, con plancha, hay varios tipos de, ahora sí, de herramienta. El rizo ya que tú prefieras, hay unos que son un poquito más cerraditos. Estos son los que a mí me gustan, que se ven más, no despeinados, pero sí como un poquito más suelto, más casual. Ese es el que me gusta, como el que le hiciste a nuestra modelo y las trencitas, ¿no? Que no sea un peinado tan tradicional, que no sea un peinado que todas las quinceañas traigan, que sea algo diferente, ¿no? Que sea algo diferente. De hecho, ahorita yo les sugiero que para no, que no hagan trenzas, hagan nudos, ¿sí? En esta parte aparentemente se hacen ver como si trajera unas trenzas. Son unos pequeños nudos que se van trenzando, nudo con nudo, y lo que hacemos es acomodarlo. Entonces, ya que tenemos nuestros rizos, vamos acomodando de manera que se vea como cascada para que la chica no se vea tan plana. Me gusta, me gusta el peinado. Y ahora, Carmen, yo te voy a detener el micrófono para que nos digas más o menos cómo vas haciendo el maquillaje, para que nos veas ahí el brocha. Sí, mira, la tendencia que marca ahorita en el 2016 en quinceañeras es un maquillaje más tenue. Vienen mucho los rosados, los rosados como su vestido, cuarzos, el rosa, pues pastel básicamente, ¿no? Su tendencia aquí que aplicamos es rubor, en rubor melocotón, rosadito, algo que se vea natural. Obviamente es una quinceañera, no queremos ni que se vea más grande, etcétera. Entonces, se le acentuó su ojo, se le dio mucha luz en su párpado exterior, gracias, en su párpado exterior, pues se le acentuó con colores marrones para poder difuminar un poquito más. Se hacen los correctivos que necesite la quinceañera. Ellos no ocupan mucho trabajo realmente de corrección, pero es exactamente. Entonces, se le trabaja algo sencillo sin la necesidad de emplastar, al contrario, utilizando productos de larga duración, puesto que es un evento de bastantes horas, hay foto, hay video. Entonces, sí queremos que le dure bastante su maquillaje, pero que no se vea ella con una cobertura exagerada, ¿no? Siempre cuidando su rostro bien natural de quinceañera. Y los labios, en este caso, como su vestido ya es rosa, los vamos a poner en tonos melocotones, duraznos, rosaditos, pero bien naturales. Para que no se vea, para que se vea el contraste más bien entre su vestido. No se sobresature su color, ¿no? Básicamente también hay un trabajo de contour, es ligero, no se trabaja un contour como lo haría para mi persona o de noche con otra persona más mayor. Entonces, igual, la ceja es muy importante. Debemos de manejar una ceja bien natural, el crecimiento que ella tiene ahorita en su edad y la forma, exactamente. Entonces, bueno, básicamente es eso. Está natural. ¿Y qué recomiendan, por ejemplo, a las quinceañeras que llevan el tradicional vestido blanco o colores más claritos? Que a lo mejor este es un rosa, ¿no? Un rosa en el que puedes resaltar un poquito más la niñez, esta transición. Pero hay muchas personas que todavía tienen la tradición de llevar el blanco. ¿Qué colores en el rostro podemos llevar en esta ocasión? Pues ahí sí que los blancos nos dan muchos colores, ¿sí? Ok. Sí nos basamos mucho lo que es, ahora sí que el contorno que va a ser la fiesta, los colores que van a manejar la fiesta, pero ahora sí que sin marcarlos tanto en la piel de una jovencita, que no lo requiere mucho. Entonces, si vas a llevar un vestido blanco, pues igual puedes llevar un rosado en lo que es en tu rostro, un moradito ligero, un lilita, que son los colores para las quinceañeras. Ahorita sí hay muchos colores que se están manejando en quinceañeras muy, muy fuertes. Entonces, ya en sí el vestido es muy fuerte, entonces no hay que ponerle tan cargado su rostro, ¿sí? Porque ¿qué queremos ver? O llegamos de entrada y no sabemos qué ver. Si vemos su cara o vemos su vestido. Así. Por qué es tonalidad pareja. Entonces, si manejas un vestido y ahora que sí el blanco, pues el blanco es maravilloso, nos deja mucho crear nuestra imaginación, lo que es en un maquillaje. Ya hablamos de todo lo que se debe hacer, de todos los colores que vamos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Esos errores de maquillaje que a veces cometemos, por supuesto, porque no sabemos qué colores son los que van, en este caso, en las quinceañeras. ¿Cuáles son los tips que podrían darle a esas personas que nos están viendo y nos están escuchando? Ok, y el tip que podemos dar es lo que no se debe hacer. Lo que no, lo prohibido. Lo que no se debe hacer, ok. No contornear mucho a la quinceañera. Ok. ¿A qué te refieres con contor? Ok. El contour lo maneja ahora sí que la niña, aquí mi compañera, yo la tengo de ese lado. Por ejemplo, nosotros, el contour es una técnica de visajismo, es un visajismo para acentuar o expandir algunas facciones. En este caso, por ejemplo, ella tiene un poquito sus maxilares un poquito más extensos que su frente, entonces lo que vamos a hacer es disimularla un poquito de sus maxilares para que quede como crear el entorno de su cara sea ovalado. Siempre se busca tener ese tipo de rostro, un poquito más ovalado, tratar de emparejarlo. Entonces, pero no vamos a sobresaturarlo, o sea, no porque ella tenga un poquito de los maxilares, yo lo voy a sobresaturar al grado de ponerle una mancha. ¿En dónde se podría poner más o menos? Con ella, con ella sus maxilares, perfilar su nariz, por ejemplo, aquí, sus frentes, ese sería uno. Y obviamente aquí, su pómulo, debajo de su pómulo, ese es un contour. Y la iluminación, para aquí, en su nariz igual. Para resaltar, ¿no? Que son los colores claros los que resaltamos, nada más no hay que hacerlo muy marcado. No. Muy marcado en una quinceañera. Que sea clarito, que sea discreto, por supuesto, por locación. Y lo más importante, que la quinceañera también se sienta cómoda, ¿no? A veces nosotros, como familiares, opinamos, es que nosotros queremos que le pongan aquí, que le pongan acá, pero también es importante que les preguntemos y qué tipo de personalidad también lleve la clienta, ¿sí o no? Claro que sí. A considerar igual los puntos, como dices, uno es que sea la quinceañera ella misma. Claro. Como dices, tú que se sienta cómoda, elegir los tonos que ella se sienta cómoda, no sobresaturar los tonos de su vestido con el maquillaje. Y yo recomiendo que si van a bailar y todo, tengan unos papelitos absorbe sudor especiales para el maquillaje y con eso tienen para la noche. Qué útiles esas toallitas que tenemos durante todo el día. Como ya dijeron, ¿en cuántas horas se puede retocar el maquillaje? Un buen maquillaje en el que ya se pusieron los productos de larga duración y aparte, pues que bailamos, las misas casi siempre son de día. ¿Cada cuánto se tiene que retocar el maquillaje? Siempre y cuando tú te sientas que has sudado un poquito y que estás transpirando y sientes que te tienes que retocar, ahí es. No se trata de que tú te agarres un tono en un polvo con un tono, sino con un traslúcido. Eso lo puedes hacer. Con un traslúcido no hay ningún problema, sin llegar a ser pastoso ni nada. Entonces, esa es una muy buena opción, aparte de los papelitos que ya te comenté. Y en el peinado, Rosy, de repente sentimos que por los abrazos, que el movimiento, a lo mejor que bailamos, ¿cómo se puede retocar un maquillaje? Mira, un peinado bien hecho ya no se retoca. Aquí ahorita lo que a nosotros nos encanta es la tecnología porque nos están mandando buenas herramientas cuales ya no es necesario que retocar. Hay productos muy buenos que también... A ella este peinado igual no se lo hice con un producto muy marcado, ¿verdad? Pero yo te puedo asegurar que este peinado se va a nadar lo que son las 8 de la noche y lo va a traer. Ah, muy bien. Es lo importante, ¿no? Y de este lado vi que le pusiste un tocado, a ver, te puedes dar vueltas para que lo vea. ¿Qué accesorios también ya se están usando, que son tendencia, que ya antes se usaba a mi tiempo, se usaba la coronita y ahora ya se usa el tocado atrás que ya les tocó a mis hermanas? ¿Cuáles son los accesorios en tendencia? Pues los accesorios en tendencia son ahora sí que mucha piedrería. ¡Qué bonito! Mucha piedrería y no tan enfrente, ¿sí? Porque es lo que te digo, o sea, si yo volteo y la veo a ella y la veo, la veo su maquillaje y veo esto, o sea, no sé cuál de las cosas voltear a ver. Entonces, ahora sí que la tendencia no es que traigamos la coronita enfrente o un, lo que es un tocado casi enfrente, ¿sí? Porque va a opacar mi maquillaje o mi peinado. Entonces, siempre hay que buscar lo ligero, pero se está usando mucho la piedrería. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Se ve muy bonito porque al momento de voltear ahí ya vemos, es como el toque que le damos. Muchísimas gracias, chicas, por traernos estos tips, todos estos consejos para los maquillajes de quinceañera, para todas las personas que tengan esta fecha especial. Compártanos sus números de contacto. Pues mi número de contacto es 664-331-2671 y me pueden encontrar en Facebook como Díaz Rosy. Y mi contacto es en Facebook, es Makeup by Carmen Cos. Mi teléfono es el 664-115-4175 y en Estados Unidos 619-386-3334. Muchísimas gracias, chicas, por compartir estos tips con nosotros en la sección de belleza. ¡Vamos con Ángel!